1, 2, 3, 4 Hemos llegado al Parque de las Ciencias emocionado porque vamos a echarle porra a Girelli que está trabajando aquí Yo les voy a decir algo, va a irse preparando porque yo voy a estar gritando ¿Tú traiste el cartel que diga Girelli? Anda, se nos olvidó traer el cartel que diga Girelli Ahora, todo lo que hagamos lo harán con los hombros ¡Es a Girelli! Cuando vengan, le tienen que gritar Eh, por favor Aunque vinimos a ver a Girelli se actuar, también aprovechamos y disfrutamos de todo lo que ofrece el Parque de las Ciencias en Bayamón Como el trencito que te lleva por todo el parque La parte del lago con los barquitos, esto está súper cool Y la comida, ni se diga También hay animales súper y par de pabellones donde te aseguro la van a pasar súper bien en familia Pero bueno, venimos a ver a Girelli, vamos allá We are ready ¡Ellos que hicieron sueños realidad! ¡Es tiempo de brillar! ¡Soy a ser la gran ciudad! A la verdad que estamos pasando un rato maravilloso aquí en el Parque de la Ciencia En donde los animamos a ampliar los conocimientos Por eso... Están aquí, sólo traerás ganas de aprender Con calma yo te enseñaré Lo brillarán ¡Soy a ser la gran ciudad! ¡Soy a ser la gran ciudad! ¡Foy a ser la gran ciudad! ¡Soy a ser la gran ciudad! Y mucha energía Yo solo quiero que todos lo recuerden La fiesta no va A parar jamás La melodía del amor A nombre de Tomo Verde Esperamos hayan tenido un día lleno de aventuras y aprendizaje Esperamos volverlos a ver muy pronto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!